M3G Hace unos meses Decidí dejar de hacer videos porque Soy un desastre, nunca organizo Bien mis tiempos Tengo mil ideas y luego Nunca las llevo a cabo Entonces decidí Solo hacer videos cuando sea necesario Cuando la ocasión lo amerite Cuando esté lista Y esta va a ser una nueva sección Porque bueno, a lo mejor Burger seguirá haciendo Videos, que tampoco nunca tiene tiempo Bueno, el es porno que no tiene tiempo Yo porque no me organizo Pero, este, bueno esta va a ser Una nueva sección que vamos a llamar Mean Girls Voy a hablar sobre temas Estos videos van a ser como así De repente, no sé, se me ocurre hacer algo Decir algo, hacer, no sé Platicar sobre algo, pues lo voy a hacer Y voy a salir yo sola Generalmente van a ser temas enfocados A las chicas Porque pues, no sé, me da ganas Y me dieron muchas ganas De hacer este video porque, bueno Sobre qué va a ser este video Sobre qué va a tratar Ya, sin hablar más de lo anterior Sin más este rollo De este video De qué va a tratar Sobre este hashtag Llamado SuperDuelistGirl Como quieran decirle O soporte para chicas dualistas Pero el hashtag es SupportDuelistGirl Entonces, este hashtag Pues tiene como un año Exactamente Creo que cumplió Bueno, no creo Cumplió un año Hace una semana Entonces Pues por eso es este video El hashtag Nació de la idea De una amiga Que quiero mucho Sofí Ella Este Decidió Pues Teníamos como Poco tiempo Conociéndonos Como Yo creo que Unas semanillas O mesillos No sé No estoy muy segura Cuánto tiempo teníamos Conociéndonos La verdad Nos reunimos Gracias a este grupo Que empecé de Chicas Duelistas Donde pues Las mujeres Tenemos como Nuestro propio espacio Para platicar Con nosotras Para No sé Para evitar el acoso Para conocer amigas Y todo Porque Bueno Es difícil Este Encontrar Chicas Duelistas En esto De las yuguis ¿No? Entonces Pues Sofí Decidió O se le ocurrió La idea De hacer este hashtag Como para Nosotras Ella Su idea Original Es que Tengamos un espacio Como para Encontrarnos Entre nosotras Porque A veces Es muy difícil No sé Como Como Una duelista Estoy segura Que tú Chava Que me estás viendo Vas a estar Completamente de acuerdo Con lo que voy a decir Tú como duelista Generalmente Estás rodeada De un círculo De puros hombres Puros amigos Tienes amigos Tu novio O no sé ¿No? Y Te sientes O sea Bueno Yo en lo personal Jamás He sentido Me he sentido Como ¿Cómo podría decirlo? Jamás me he sentido No Eso sí me he sentido Más bien No me he sentido Como Que me hayan Faltado Al respeto O Jamás he sentido Esa Esa como Cosa Que sienten Sí Creo que muchas mujeres Sobre Que los hombres Dicen que no sabes jugar O que los hombres Te subestiman Por ser mujer No me ha tocado No me ha tocado Porque estoy Alrededor de un grupo De hombres Muy muy buenos O sea La mayoría de mis amigos Eran jugadores O sea Yo me uní a un grupo De duelistas Pues muy buenos Me codeo Con jugadores muy buenos Mi esposo Porque Bueno Cuando yo empecé A andar con Burger Él ya conocía Todo este ambiente Y muchísima gente Él todavía no era El pro que es Hoy en día Pero Era muy muy buen Amigo De muchos jugadores Y él es como De los jugadores De antaño O sea De siempre Entonces Por eso se conocen Y entonces Yo me empecé A juntar Con toda esta gente Y jamás Bueno Desde el principio Desde que me empezaron A conocer Fue como Un torneo Que no me fue Bastante mal O sea No me fue mal Y luego Este Burger hizo un torneo Ahí en En donde nos juntábamos Y Pues estuvieron jugadores Buenos ¿No? O sea No eran jugadores De Ay Gané un torneo local O no Eran jugadores Que habían participado Habían ganado YCS Habían ganado Este Contis Habían Este Sido candidatos Para ir al mundial Que Quedaron segundo En continentales O sea Eran jugadores Muy buenos ¿No? O Que Por Azares del destino O bueno Por desgracia Fueron descalificados Pero Si no hubiera sido por eso Tal vez hubieran ido al mundial Y hubieran ganado No sé Este Bueno El caso es que había gente ahí Que era Muy buena ¿No? Era muy buena jugadora Entonces Bueno Jugadores Este Y Jamás me ha pasado esto Bueno Creo que me estoy yendo Por la gente ¿Verdad? Pero bueno El caso es que No Desde ese momento Jamás me sentí Como Este Que la gente Me subestimara Por mi potencial ¿No? Pero Lo que sí me ha pasado Y siempre lo he sentido Creo que No sé si sea algo de mí O algo de No sé Pero O algo No sé Pero lo que sí he sentido Bueno Lo que siempre he sentido Es como Me he sentido como excluida En el sentido De que Sí son mis amigos Sí son hombres Y Y la verdad es que Los quiero mucho Mis amigos Que juegan yugi Ustedes saben quiénes son Yo Me he sentido O sea Hay un momento En el que Sí dices Ya Por favor Necesito Esa empatía Esa Esa comunicación Con las mujeres Porque A pesar de que Sí me respetan Sí me tratan bien Y todo Siempre me he sentido Como excluida En el sentido De que Pues hablan de cosas De hombres ¿No? O sea A pesar de que Mi esposo Es mi mejor amigo Y puedo platicar Con él De lo que sea Y siempre me va a entender Pe conmigo Cosas Que a lo mejor Dices Ay ¿Qué hombre va a ver eso? ¿No? O no sé Este No sé Hablamos de De mi pelo No sé Le digo Ay me voy a pintar el pelo Como ves No sé qué Pero No es lo mismo ¿No? O sea Necesito A veces sí necesitas Como esa Esa comunicación femenina Necesitas esa empatía Necesitas hablar de esos problemas Que un hombre no va a comprender O sea A veces necesitas O sea Eso Necesitas eso Y muchas veces Cuando estás en el ambiente De Yugi Y tienes tantos amigos Porque estoy segura Que tú Tienes Este Veinte amigos Y a lo mejor Conoces a una mujer De Yugi ¿No? O sea Me refiero al ambiente De Yugi Entonces Ir a un viaje Estar No sé A veces Una semana Con estas personas Y necesitar Como esa Comunicación Con una mujer La verdad es que Sí se siente O sea Sí sientes como A veces quiero hablar De Cosas Que no puedo hablar Con mis amigos ¿No? O sea Simplemente el hecho De No sé Una carta Que te gusta Me acuerdo Que Tengo un amigo Que Era mucho De Ay esta carta Este No sé Está bien chichona Y cosas así ¿No? De Ah sí Ese personaje Y tú Es así como De Sí O sea Sí lo aceptas Y lo Lo ves ¿No? O sea Dices Ah sí Está bonita Pero Cuando hablas Con una mujer De De cartas Bonitas No te refieres De esa manera O sea Las ves de otra forma Las ves como de Es muy bonita Es que me gusta su pelo Me gustan sus ojos No sé Es una forma Muy diferente De hablar con una mujer Duelista Sobre el aspecto De una carta O sobre Cómo ves el juego Sobre la competitividad También Llega A Ser muy extremo No sé Yo A Lo largo del tiempo Que he jugado Con mujeres Duelistas Que he platicado Con ellas De Yugi Que han sido Poquitas Pero sí Han existido Es una forma Muy diferente De ver el juego O sea Y creo que por eso Muchas mujeres Terminan desertando Me incluyo Que El ambiente Es Muy diferente Cuando hablamos De mujeres A cuando hablamos De hombres Por el simple hecho Que los hombres Son muy agresivos Son muy agresivos En el sentido De jugar O sea He conocido mujeres Y también soy yo Que sí somos agresivas Pero llega un momento Donde dices Ya basta O sea Es un juego Yo solamente Quiero divertirme Relajarme Despejarme Y muchos Lo ven de una forma Muy diferente Sobre todo en Latinoamérica Creo que es más común Que vean Disculpen Que vean El juego competitivo Como algo De A fuerza Tengo que ganar Porque yo No sé Gasté Tanto dinero En mi deck Y necesito Bueno yo lo estoy viendo Desde el modo competitivo Y necesito Ganar Porque necesito Reinvertir Necesito sacar esto Esto y esto Y la verdad es que En el ambiente De las mujeres He visto muy pocas mujeres Que se enfoquen Tanto A ganar Por Esa Ese premio ¿No? O que sea Algo Muy importante Ganar Si Si somos competitivas No voy a decir que no Yo fui muy competitiva En mi tiempo Conocí a Jackie Que también era una chica Muy competitiva Ahorita Este Bueno René Es una chica competitiva Pero igual O sea Estas chavas Bueno Apenas estoy conociendo A A Alison Y estas chavas Son Su 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 forma de ver El competitivo Es 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 diferente No No es de la misma forma No No sé cómo explicarlo La verdad No sé cómo Cómo podría Explicárselos Pero es exactamente La razón Por la que es tan importante Que a veces necesitas Sentirte Con esa confianza O con esa Forma de compartir Porque a veces Cuando pasas tanto tiempo Con los hombres Como que te empiezan A llenar Con Con esa mentalidad De De juego ¿No? Con Con esa Por qué Es tan importante Ganar Y ese reconocimiento Para ellos ¿No? Y Y creo que las mujeres Lo ven como Como algo más Más tranquilo O sea Como digo No voy a decir Que no seamos competitivas Porque si lo somos Porque yo estuve ahí Porque yo lo fui ¿No? O sea Obviamente Fui una Una jugadora competitiva Pero llegaba un momento En el que Ay Tener que estar Todo el tiempo Ya estoy hablando más De por qué me retiene Casi casi Pero Tener que estar Todo el tiempo Decirle a tus oponentes No me gusta ser grosera Pero A veces Cuando alguien Agarra su deck Ay Esto es algo Que odio ¿No? Que haga a las personas Pero A veces Cuando agarran el deck Y van a revolver Tener que estarle diciendo A un A un jugador Les voy a dar un ejemplo Que fue Este A ver Este Ahí ven el deck Un ejemplo De un amigo Que Traía un Este Un este ¿Cómo se llama? El péndulo dragón En su deck Entonces Otro amigo Estaba revolviendo Pero estaba revolviendo De forma muy agresiva ¿No? O sea Así como Ajá Ajá Sí Este Y el otro amigo le dijo Oye disculpa Por favor No Ten mucho cuidado Porque traigo una carta Que cuesta más de No sé Creo que De mil dólares ¿No? En ese tiempo costaba O algo así Y le dijo Ah sí Si la rompo Te la pago ¿No? Ah bueno Si la maltrato Te la pago Pero de una forma Bueno Exageradamente O sea ¿No? Yo Bueno No siento O sea Bueno Es que ellos Ellos lo cuentan Como Ah estuvo bien padre La contestación ¿No? Pero yo como mujer Me sentiría Como No tienes que ser No tienes por qué ser Tan grosero Yo O sea Yo sentiría como mujer Que fuiste muy grosero O simplemente Porque estoy acostumbrada Como mujer A un Una No sé Una Plática más cordial O un ambiente Más cordial Entonces El yugi Es muy agresivo El yugi Competitivo No sé A lo mejor Tú como chica No estás tanto En el ambiente Competitivo Porque obviamente No conocemos Muchas chavas Que jueguen Competitivamente Pero El ambiente Competitivo Es muy rudo Es muy fuerte Entonces Yo por eso Dejé de jugar Porque estaba harta De este tipo De cosas O sea Era como Vengo el fin de semana A jugar yugi Y no Este No vengo a pasar estrés ¿No? Se supone que vengo A distraerme Y a divertirme Y el ambiente Competitivo Ya O sea Ya Es algo Extremo ¿No? O sea Es No sé Cómo sean Los jugadores De básquetbol O de fútbol O no sé Qué Qué cosas O sea Es como Cuando están jugando Fútbol Exactamente Que se ponen Bien locos Y se empiezan A decir de cosas Y de que se van a morir Es algo parecido Solamente que bueno La actitud Antideportiva En el juego Es Obviamente Usar este tipo De comportamientos Pero No nos quejamos ¿No? Nos aguantamos Más bien Nunca Creo que nunca Le hablas a un juez Para decirle Juez Mi oponente Me está hablando feo ¿No? Obviamente No No le hablas para eso Porque aparte Te van a decir Que estás Sharkando O algo así Pero El chiste Es que Es difícil Permanecer todo Tiempo en este Mood De Ay este Tengo que ser muy agresiva Tengo que esto Y luego Tus amigos Te dan Como consejos Bueno Por ejemplo En mi caso Burger me daba consejos De cómo Lidear con este tipo De gente Él se ponía En un plan Súper pesado Hasta lloraba Yo de Me acuerdo Que hasta me hacía llorar De tan pesado Que se ponía Y es que la verdad Yo soy una persona Muy sensible Entonces Sensible en el En el aspecto De De que me maltraten No No me gusta que me maltraten Exactamente No me gusta que me maltraten Entonces Yo sentía que la gente Me maltrataba Y Y no sé Jugar con mis amigas O sea Tener amigas Dolistas Me acuerdo Bueno Apenas hoy Me vi un recuerdo De Cuando Jugamos Un 3 contra 3 Unas amigas y yo Apenas vi este recuerdo Y jugar Este Con ellas Fue Ay Fue un poco más Como estoy con chavas Estamos Cotorreando Estamos platicando Y aún así Se puso bien pesada La cosa Porque Estaba una amiga Jugando con su ex Y su ex Se puso O sea Imagínense Nos tocó contra su ex A ella le tocó contra su novio Bueno Su ex novio Y entonces Ahí se hizo una Peleadera horrible Y entonces Imagínate ¿No? O sea De todas maneras Se hizo ese drama Pero Pero Como estábamos Entre mujeres Sentía Sentíamos Ese apoyo Esa Esa Como Como Conficialidad Como Conf ¿Cómo se dice? Perdón Ya se me traeba la lengua Este Esa complicidad ¿No? Como que Eso de Somos mujeres Sabemos lo que se siente Sabemos lo que sientes Y Es algo que Solamente entre mujeres Se puede sentir Y Esto es Este hashtag Es Poder Conocer más mujeres Poder tener un espacio Primero Bueno Me fui por la tangente Pero Yo conocí a Sophie En el grupo Bueno Es porque hice el grupo Para Con ese fin ¿No? Hice el grupo Con el fin De que tengamos un espacio Para conocernos Y luego Saca Sophie Este hashtag Para Para que Nos conozcamos más Porque bueno Obviamente el grupo Es cerrado Y Intento De la forma Más No sé Más minuciosa Que no se nos Cuelen Ahí Los chavos Que Se Dicen ser mujeres ¿No? O sea Entonces Intento que no se cuelen Fakes Porque Pues no queremos eso ¿No? No queremos Queremos evitar el acoso Y evitar que Pues no sentir Esa Esa empatía Que Que empiecen Cosas con machismo O sea Eso es lo que Intentamos evitar Y por eso Tenemos como Nuestro espacio Entonces Llega Sophie Hace este hashtag Entonces Sentí como Como que alguien Entendía lo que Quería hacer O sea La verdad es que Sophie Es De las pocas O bueno No sé si de las pocas O la única chica Que siento que me Comprende Al este Al querer Darles un espacio A las chavas Al querer O sea No solo que todo Se trate de mi ¿No? No es solo Todo se trate de De Yo soy una mujer Duolista Y yo este Hago Y yo Y yo Y yo Y yo Gané un regional Y yo este Fui a eventos Y yo Si no Yo soy una mujer Duolista No Más bien Soy una mujer Duolista Que intenta Hacer todo esto Para que más mujeres Me vean Y se den cuenta Que si se puede Esa era mi meta Desde que yo gané O sea Antes de ganar Ese regional Cuando empecé A jugar competitivamente Fue Quiero Demostrarle a las mujeres Que si se puede Que ahí estamos Y que Podemos Jugar Y que podemos Ser competitivas Y que podemos Estar juntas Y que podemos No Este No rendirnos ¿No? O sea Y yo lo digo yo Que yo me rendí O sea Si Llegó un momento Donde esto fue Demasiado para mí O sea Tener que estar Todo el tiempo En ese mood Tan agresivo Que es el juego Porque ya cuando O sea No sé Si lo han Experimentado No sé si Ustedes han ido A un torneo No sé si Ustedes han estado En ese En ese momento Pero ya cuando Estás En Última O penúltimas Mesas Digo penúltima Última y penúltima Ronda En mesas altas Las cosas se ponen Muy muy intensas Entonces Cuando juegas Con alguien Que está ahí Para ganar Que Va a ser De todo Para ganar Que Cualquier error Que cometas O sea Si tú cometes un error Estás fuera ¿No? Sabes Cuando estás Enfrentando A un Oponente Que Cualquiera O sea Sabes Cuando estás Enfrentando A un oponente Que no se va A equivocar ¿No? Entonces Que Viendo tu mano Sabes Si vas a ganar O vas a perder En ese momento Yo dije Ya Ya no quiero Esto Ya no quiero Estar Tan obsesionada Con Con ser Buena ¿No? Yo creo que hice Lo que tuve que hacer Yo ahora Solamente me dedico A jugar Casualmente Yo solo juego Con Mis amigos Si hay un torneo Pues voy Pero Ni siquiera Me preocupo Ni me estreso Ni me importa Ser competitiva ¿No? O sea La competencia Es algo que Para mí Ya Terminó Pero si yo lo logré Creo que Pues cualquiera Lo puede lograr ¿No? Sobre todo yo Que divago tanto Y que me disperso Y que digo cosas Y Ay este video Ya se está haciendo Súper largo Pero bueno Este hashtag Creo que eso Es lo que significa Es lo que significa Para mí Poder Enseñarle al mundo Que aquí estoy Que soy una mujer Dolista Y poder Encontrar más mujeres Poder decirle A las mujeres No estás hola No tienes por qué Siempre estar sola No vas a ir a un evento Porque yo Tantos Tantos eventos A los que fui O sea En toda Toda América O sea Si Prácticamente En toda América Fui a eventos Fui a YCS Este Mundiales Bueno Mundiales Obviamente No participar en el mundial Pero si Estar ahí En side events O cosas así Y era Tan Triste Bueno En el sentido De no sentir Ese compañerismo De una chica Cuando Nos empezamos A juntar más Y empezamos A juntar Bueno había Como ya Como varias chavas Me sentía un poco más Más en un lugar Donde siento Que debo estar Y sobre todo Creo que este hashtag Va a ayudar mucho A las chavas Porque Yo Antes de estar Con Burger Sentía que no tenía Un lugar En este mundo Era como Nadie me entiende Nadie me No sé No me siento Parte de ningún lugar De ningún lado Ni de ningún Círculo Ni de nada Y este Burger Me enseñó A ser Parte De todo esto Me incluyó Y me siento Muy feliz Pero Creo que Este hashtag Si hubiera existido Cuando yo me sentía así Tal vez me hubiera sentido Parte de algo Si este grupo Que es el de Chicas Valistas Hubiera existido Me sentiría Parte de algo Me sentiría Con personas Que Tienen los mismos gustos Que yo Y comparten lo mismo Porque a veces Estar en un grupo No sé De Facebook Donde hay Muchos solistas Y muchos amigos Y todo A veces es Hostigante Supongo Para las mujeres Que todo el tiempo Bueno Muchas veces veo Publicaciones de chavos Diciendo Mira Este tipo Me está acosando O este tipo Me manda Cosas Y me escribe Y Todo ese acoso Que Pues que reciben Las mujeres Entonces Este grupo Es libre De acoso Y Sobre todo El hashtag Que es lo que Estamos Celebrando Me da mucho gusto Que a Sophie Se le ocurriera Y que Tenga esa idea De juntarnos Y que Podamos estar ahí Así que Si eres una chica Adulista Y necesitas esto Como yo Lo necesité En algún momento Pues úsalo Y búscalo Y date a conocer Y Y pues ahí Pues Incluso Encontrar Más chavas Y Seguirlas Y este Este hashtag Es para que lo uses Y te sientas Parte de algo Y parte de una comunidad Que es muy pequeña Que es muy pequeña Somos muy pequeñas Creo que En el grupo Somos como 70 personas Algunos sean fantasmas O qué Porque Activamente Somos muy pocas Y luego Cuando vas a un torneo Somos muy pocas Pero a lo mejor Cuando vayas a ese torneo Y gracias a este hashtag Vas a decir Ay esa chava Esa es la chava Que conocí en Instagram O que conocí en Twitter O no sé En algún lugar Por ahí Gracias a este hashtag Y entonces No te vas a sentir sola Porque vas a saber Que está ahí Y a lo mejor Te animas a acercarte Y hablarle Porque yo me acuerdo Que Igual en algunos eventos Veía chavas Y las veía de lejitos Como que me daba pena No sabía si acercarme O no Y de hecho Una de mis Mejores amigas De las chugis Me acuerdo haberla visto Y por pena No me acercaba Ya después Fuimos amigas Y todo Y digo Ay cómo no me acerqué En ese evento A lo mejor Le hubiera ayudado Que tuvo una pérdida Ese día Pues le robaron su deck Pero Pues No sé Con este hashtag A lo mejor Nos hubiéramos conocido antes Y hubiera sido más rápido Y no sé Las cosas hubieran sido diferentes Pero por eso Tú Que eres chica Dolista Utilízalo Gózalo Este Pues no sé Úsalo Cuando Estés haciendo algo de Yugi Cuando estés Este No sé Te compres una carta Hagas un dibujo Hagas un cosplay No sé Cualquier cosa Que tenga que ver con Yugi Estás leyendo el manga Y digas Tengo ganas de De hablar sobre el manga Hagas un video Seas un Creador de contenido Lo que sea Cuando Tú sientas Es que Es momento Este De que Te unas a esta comunidad Cuando Sientas que estás Sola Pues vas a recordar Y vas a Etiquetar Vas a poner ese hashtag Y te vas a dar cuenta Que no No estás sola Que hay muchas chavas Que Estamos aquí Esperando Conocerte Ser tu amiga Y Personas con las que Puedes platicar De cosas de tu interés Desde un punto de vista Femenino Esto es El hashtag Utilízalo Sé parte de él Te lo dejo en la descripción Porque No sé si voy a editar este video No creo Porque si no Ya nunca lo voy a subir Porque me conozco Y bueno Cambiando de tema Bueno O sea Ya vamos a Como a terminar Esto Lamento mucho Haberme retirado Así tan abruptamente Pero es que Siento que No me organizo Soy una persona Muy desorganizada Soy alguien más Como que Ay Se Enfoca En En hacer muchas cosas ¿No? De repente Me desvío De De mis actividades No No puedo seguir un calendario De decir Ah voy a sacar este video Consecutivamente Y voy a grabar así Consecutivamente Y los que han estado Desde el principio En el canal Se darán cuenta Y es muy difícil Para mí Mantenerme en ese ritmo Entonces Decidí ya Decir Adiós Bueno En el sentido de que Tal vez me vean Esporádicamente Tal vez cuando regresen Los eventos Obviamente voy a hacer Burger Tours Porque voy a seguir Estando ahí O Deck Profiles Y esas cosas Pero un video Así Constante De que cada semana Saque Y esto No No va a pasar Pero Pues de repente A lo mejor Me verás aquí Haciendo esta clase De videos Que la ocasión Lo amerita Y bueno Felicidades Sofi Porque el hashtag Se ha hecho muy grande Porque es un movimiento Que inicia Inicia pequeño Pero poco a poco Va a ir creciendo Ya pasó un año Y esperemos Que el próximo año Sea muchísimo mejor Conozcamos más duelistas Y más duelistas Se unan Gracias a este hashtag Que las haga ver Que hay muchas Muchas otras mujeres Duelistas Y bueno Eso es todo Adiós Gracias por ver el video Y pues Úsalo Y métete a nuestro A nuestro grupo De chicas Duelistas Y pues es todo Nos vemos Bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video